Hoy traigo un tema especial que nos tiene preocupados en unos versos pasados en el problema racial La raza humana anda mal y su desgracia es peor sabiendo que por error en sus prejuicios raciales ante Dios somos iguales el blanco y el de color ¿De qué me vale tener pelo rubio y mi piel clara si puedo sacar en cara el favor que puedo hacer? ¿De qué me vale a mí ser blanco en mi parte exterior mientras guardo en mi interior odio, cizaño y engaño si eso es lo mismo hace daño al blanco y al de color si eso es lo mismo hace daño al blanco y al de color el ser blanco o ser moreno tiene muy poco de ver lo importante es no ser con todo un vecino bueno buscar con Dios nazareno arriba arriba un sitio de honor allá el padre creador si acaso ven meritoria lo mismo le da la gloria al blanco que al de color ya ven los seres humanos en el color no fijarse y unos con otros llenarse como si fueran hermanos si hubiera entre los cristianos un poquito más de amor la vida sería mejor y de mucho más provecho teniendo el mismo derecho el blanco y el de color hoy tienen ciertos estados escuelas muy importantes y no admiten estudiantes y son fieles quemados pero en conflictos armados demostrando su valor pelean por nuestro honor en contra del comunismo entonces vale lo mismo el blanco y el de color hace poco que un galeno hace poco que un galeno a un hombre blanco operó y en el pecho le inyectó el corazón de un moreno ese corazón ejeno que trasplantó ese doctor quien sabe si a lo mejor continúan sus latidos manteniendo más unidos al blanco y al de color el chor con su piel tontura fue a Belén y adoró al niño y allí le ofreció el cariño abnegación y ternura Judas según la escritura siendo un blanco fue un traidor si vendió a su profesor y lo entregó con un beso desplateando con eso al blanco y al de color al blanco y al de color